Gracias por tomarse el tiempo para obtener más información sobre la seguridad y salud en el lugar de trabajo. Nos agrada que esté aquí. En los próximos minutos me gustaría informarle sobre lo que se avecina en este curso en línea sobre las hélices. En general, se necesitarán alrededor de dos horas para completar este curso. Si necesita hacer una pausa en algún momento, deberá tomar nota del módulo en el que se encuentra para poder continuar donde lo dejó más tarde. Este curso se centrará en explicar los efectos nocivos de la celeste cristalina respirable y le ayudará a comprender cómo minimizar y eliminar la exposición. Está diseñado para empleadores y empleados en su esfuerzo por mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. Si bien este curso no está diseñado para reemplazar la capacitación de los empleados en su empresa, le recomendamos que utilice este curso como complemento para mejorar su programa de capacitación. Además, este curso está disponible para descargar como una presentación de PowerPoint desde nuestro sitio web y puede utilizarlo como herramienta de capacitación. Comenzamos este curso explicando qué es la célice y sus diferentes formas. A continuación, analizaremos algunas de las enfermedades relacionadas con la exposición a la célice cristalina respirable y las tareas y materiales de trabajo que aumentan la exposición potencial de un trabajador. Por último, repasaremos cada uno de los componentes de la norma sobre célice y terminaremos con un cuestionario. Este contenido se divide en los cinco módulos siguientes. Introducción, enfermedades de la célice, exposición a la célice, protección a los trabajadores y conclusión. Este curso está disponible tanto en inglés como en español e incluye gráficos visualmente poderosos, testimonios personales y enlaces a recursos para ayudar a los trabajadores. Si realiza este curso en el sitio web de Oregonosha, se le solicitará que proporcione su nombre, dirección de correo electrónico y el número de la Junta de Contratistas de la Construcción CCB si corresponde después de aprobar el cuestionario. Una vez que haya completado ese paso, diríjase a la próxima diapositiva y se generará un certificado de finalización que se le enviará por correo electrónico. Si no le aparece de inmediato en su bandeja de entrada, revise su carpeta de correos no deseados. Si tiene algunas preguntas relacionadas con las reglas, no dude en comunicarse con nuestros asesores. Los asesores de Oregonosha desean proporcionar a su compañía consultas gratuitas y confidenciales que no darán lugar a citaciones ni sanciones. Para más información, visite osha.oregon.gov.com. Si tiene preguntas sobre este curso, llame al 503-947-7443 o envíenos un correo electrónico a ed.web arroba dcbs.oregon.gov. Comencemos.